Hola amigos y amigas, un placer saludarlos acá desde Puerto Limón, Costa Rica. Hoy tengo acá a uno de los grandes músicos limonenses. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Un placer saludarlo. Un hombre de pila. Ray Booth, el DJ. El DJ, conocido como Manito o Ray. Excelente, Raynon. ¿Es músico de nacimiento o aprendiste la música en camino? No, soy músico de nacimiento, voy a decir yo. Según las historias de la música limonense, usted es trayectoriamente limonense. Señor. Dentro de tu núcleo familiar, ¿has tenido familia? Toda mi familia. Sí, son músicos. Músicos. ¿Alguno de la historia de limon? Su papá. ¿Su papá quién era? Alguien de aquí. Uno de los grandes, grandes precursores de la música de limon y el que trajo los carnavales a limon. Alfred Kinn. Entonces, ¿usted es un conocido acá en el brax? Sí, yo. Excelente. Raymon, ¿qué instrumento ejecuta usted? Yo soy bajista, pero toco todos los instrumentos de percusión. Eso de percusión está tan bien, pero instrumento base. Excelente, es bajista. Ok, Raymon, ¿vos eres un grupo musical? Sí, señor. ¿Cómo se llama su grupo? Se llama Carri Bianchi. Carri Bianchi. Ok, ok, ok. ¿Has tocado con otros grupos? Sí, actualmente estoy con Carri Bianchi. Es su grupo. Ok. Agradezco estar ahí porque estoy conforme con lo que estoy haciendo ahí, pero actualmente estoy con Carri Bianchi. No, este, queridos amigos, quiero informarles que sí, este, Raymon, Rayman, toca con Carri Bianchi. Es uno de los músicos míos que, este, trayectoriamente tiene mucho tiempo de tocar conmigo. Ha participado en algunas grabaciones del grupo musical. Y me encanta porque es una persona accesible a la música, que tiene conocimientos musicales muy, muy, pero muy profundos. Como bajista, toca cualquier ritmo. ¿Cierto, no, Rayman? Sí, señor. Yo domino todos los distintos tipos de ritmos. Soy bajista, toco salsa, reggae, cumbia, reggae, calypso. De todo, reggaetón. Raymon, hablando de esto de la música, ¿qué estás opinando ahora que estamos pasando esta pandemia? Que estamos con aquella restricción que no estamos tocando. Hoy estamos compartiendo un rato para ver si salimos avante con esto que estamos viviendo actualmente en el país. ¿Qué opina usted de lo que estamos viviendo? Bueno, bueno, esto es algo, nadie se imaginaba esto, ¿verdad? Pero, bueno, tenemos que tratar de lidiar con esto. Y yo sé que en el futuro, en el futuro es muy lejano. Ahorita se acaba el corazón. Rayman, decime una cosa. ¿Su grupo está tocando actualmente antes de que llegara la pandemia? Antes de que llegara la pandemia, nosotros tocábamos mucho en Cahuita, en Los Cocos, en Reggae Bar, en Playa Tiegna. Tocábamos en Puerto Viejo, en Hot Rock. Hay un salón que se llama Hot Rock. Tocábamos mucho allá, pero con esta pandemia ya todo eso verbo un poco. Rayman, ¿algunas de las que tienes composiciones, o composición no componés, cantás, haces foro? Composiciones tengo muchas, pero no las he puesto a funcionar todavía, pero tengo varias composiciones. Como consejo le doy, inscriba esas composiciones suyas, porque recuerde que hay muchos plagiadores en esta época. A mí me ha sucedido un montón. Me ha sucedido que me han sacado música de la que yo hago, la han sacado y la han grabado. Y sin embargo, seguimos adelante. Rayman, una de las preguntas más importantes de esto de nosotros los músicos. ¿Qué opina usted de las personas actualmente en el mundo de nosotros como músicos limonenses? ¿Acepta la música que nosotros hacemos o no la acepta? No acepta, no lo valora. Estoy de acuerdo con usted, acepta la música, pero no la valora y no le dan aquel auge. El valor que se merece. Y el valor que se merece la música. Quieren, yo diría menos especial, señor. No quieren, pero no quieren dar lo que tienen que dar por la música que nosotros estamos construyendo actualmente, que es el canipso. Renu, para finalizar, ¿qué mensaje le da usted a la población sobre lo que estamos viviendo ahorita? Lo que estamos viviendo, no es culpa de nada. Eso es algo que tuvo que pasar. Solo hay que creer en Dios y seguir adelante. Muchísimas gracias, Benmon Henry James. Estamos compartiéndolos a ustedes. Amigos y amigos, solamente suscríbase a mi página, Caribe Acalypso, en YouTube, denle like, comenta y comparta los videos que siempre empezamos para compartir. ¡Gracias por ver el video!